Este año, Banchiapas podría alcanzar la cobertura universal de los servicios que otorga a locatarios y pequeños comerciantes. Actualmente, Banchiapas tiene presencia en 106 municipios y con las nuevas reglas de operación, los seis municipios que restan obtendrán su registro. Mientras tanto, casi 83 mil personas han salido beneficiadas con créditos que van de los mil a los 20 mil pesos, con una tasa de recuperación muy alta. La gente nos paga, o sea, es increíble ver cómo todos los días nosotros a través de los mercados prestamos desde 100, 200 hasta 300 y hemos llegado hasta 400 mil pesos diarios, casi con el mismo porcentaje de recuperación. Es más, a veces recuperamos más de lo que prestamos. Ese fondo revolvente permite capitalizar el negocio de miles de familias que comercializan sus productos en los mercados públicos de la entidad. Todos los días que prestamos y regresamos, pero le estamos dando vuelta aproximadamente cerca de 54 millones de pesos. Este año saldrán publicadas cuatro convocatorias para apoyar el esfuerzo de los microempresarios chiapanecos que no tienen acceso a la banca comercial. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.